A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Estamos terminando aquí el programa Cultura Radio por Ritmo 96. Ha sido un programa lleno de comida. Usted estaba mencionando ahora en la pausa una vaina que yo nunca he probado, que es el chacá. ¿Qué diablo es eso? ¿Qué es eso? Yo tampoco lo he probado. ¿Qué es esa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, lo que pasa es que el chenché en el maíz se maja. El chacá por lo general lo dejan entero, el maíz. Maíz dulce. Eso es como un arroz con leche, pero... Con maíz. Exacto. Es maíz con dulce, maíz con leche. Exactamente. Es un arroz con leche, pero así. Sí, eso es el chacá. Con maíz con dulce. Exactamente. Lo que pasa es que... ¿Tú sabes el chacá? El chacá, ¿cómo es? Tú sabes el chacá. Claro que sí. Eugenia, arrojame. Yo lo sé hacer. Eso es como un arroz con leche. Lo que pasa es que el chacá, como a mí me enseñaron a hacerlo, fue primero en un anafe. En un anafe al carbón o a la leña. ¿Me entiendes? Y eso hay que darle una cuanta hora de cocción, heavy. Sí. Porque eso hay que ponerlo en b y fue con leche de vaca, que a mí me enseñaron. ¿Y el majarete qué? El majarete es maíz molido. Triturado. Maíz ya triturado. Como que si fuera gofio. Queda como un arroz negrito, queda. Como si fuera gofio. ¿Me entiendes? Pero más refinada. Muchísimo más refinado. Pero el chacá es maíz que hay que... Y es pelado, va en el maíz. Entonces eso hay que... Porque de por sí el maíz tiene un tiempo de cocción bacano, ¿verdad? Ajá. Ajá. Para tú poder dar un buen sabor al chacá, tú tienes que darle un buen tiempo de cocción. La gente hoy en día lo que hace es que entiende que eso es un maíz con leche dulce y recurre a qué? A lo que tenemos hoy en día, que es la leche condensada, que es el qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. Pero en el campo, en el campo realmente no se usaban esas cosas antes. ¿Qué se usaban? Lo que se usaban, leche y azúcar y especias dulces. Y no quedaba tan melao como lo hacen ahora hoy en día. Exacto. No queda tan melao porque el chacá en sí es un dulce, pero no tan tan evasivo como porque le echan leche condensada y cosas así. No queda como tan tan dulce. Pero quienes lo saben hacer de verdad, le queda como en su punto. Exacto, pero el arroz con leche sí te puede quedar dulce porque el arroz no tiene sabor alguno. Exactamente. Sin embargo, el maíz, ¿a qué sabe el maíz solo? A maíz. Es dulce. Es dulce. El maíz tiene un dulzón. Es dulce. Entonces, tú, cuando tú le echas demasiadas cosas dulces, entonces tú lo que haces es que tú lo saturas demasiado, entonces te empalaga el chacá. Sí, exacto. Entonces el chacá bien hecho, tiene la combinación perfecta entre la leche con un poco de dulce, más el dulce del maíz, de forma que se resalte tanto el sabor del dulce del maíz, como también lo de las especias secas y de azúcar que tú le echaste aparte. Era tu sal. Fue genial. Eric, ¿cuándo tú vas con Masterchef? Yo, tengo que cocinar, tengo que cocinar. Yo, yo no sé cocinar. Pero no te estaría, mira cómo se ríe, mira, mira cómo se pone nervioso. Hay que inscribirle a Masterchef a Eric. Este de una semana, hacerte un chacá. Te vamos a, Eric, te vamos a postular para Masterchef. ¿Estás de acuerdo que Eric vaya a Masterchef? Buenas. ¿Sí o no? Buenas. Hola. Sí, el día sabe mucho de comida. Mira, es para aportar. También existe el chacá con sal. ¿Chacá con sal? Yo lo he escuchado, no lo he probado. Yo lo he probado. Eso se hace en el sur profundo. Sur profundo. Es como lleva distintos tipos de carne, así como el sancocho. Pero eso sí, con vaina. Eso es por el yapiña por allá atrás, seguro que lo hacen por la masa. Muy profundo. Yo lo he escuchado, lo he escuchado por ahí. Ya. Ay, Virgen de la masa. Eso es un agujo en un pájaro. Eso es como lo le brilla Caldero. ¡Aló! Dime. Una pregunta ahí para el chef Eric. Eric, ¿te tienen una pregunta? Sí, mi hermano, dígame. Yo creo que me responda con sinceridad. Sí, dímelo. La pasa, ¿qué aporta en el dulce? ¿El qué? En el dulce. La pasa, ¿qué aporta en el dulce? La pasa. Sí. Lo que pasa es que la pasa tiene... Mira, yo de por sí no soy muy amante de la pasa en las cosas saladas. Pero la realidad del asunto es que la pasa, al tener su sabor aparte, la pasa puede ser un acompañante de muchos dulces también y se va a quedar con su sabor en sí. El que disfrute el sabor de la pasa como tal, le va a gustar encontrarse la pasa en la bichuela con dulce, en el arroz con leche, en cualquier cosa dulce. Porque cuando tú la maticas, lo que hace es que eso es como una... Vamos a decir que te causa un... No. Vamos a decir que te causa un efecto disonante en el paladar. No sé si me entiendes. Demasiado el duro ese hombre. Dios mío, mira. Dios. Aló. Aplaudo, aplaudo, aplaudo para el Dr. Newton. Buenas. Mi amor, el chelo está en la boca. Erick, pregúntele a Erick de cocina. Déjame a ver, mi hermano. Erick, tres cosas claves. A ver cuál de las dos es. La empanada de queso. ¿Llevan maíz sí o no? Esa es una. La que es la empanada de queso. La empanada de queso. O sea que hay gente que me gusta con maíz. No, los papelitos esos que dan en diciembre, tú sabes, toda la casa, ¿Llevan pasas sí o no? Y tres, lo logro. ¿Llevan la pichuela sí o no? Bien, güey. Mira qué es lo que sucede. Cuando estamos hablando de cosas comestibles, tenemos que hablar del gusto de la persona. Hay personas que prefieren una cosa, hay personas que prefieren otra. Aquel que no es muy amante del maíz, acompañado de cosas saladas, te va a decir que no va a preferir, no solamente una empanada, ni siquiera un locrio con maíz. Que el locrio, por ejemplo, de cosas ahumadas, puede ser chuleto, de costilla con maíz, a mí me gusta y me sabe bueno. Bueno, una empanada de queso y maíz, ¿verdad? También sabe bien, pero yo la prefiero sin el queso. Entonces, eso va a depender del paladar. Lo mismo te aplica para los otros tres casos que tú me preguntaste. Ahora, yo sí te puedo decir a ti que el locrio, el locrio, realmente, en mi opinión, lleva bichuela. Gracias. En mi opinión también. En mi opinión, el locrio de lo que sea. Locrio de pollo, locrio de sardina, locrio de arenque, locrio de cerdo, locrio de lo que tú quieras. Para mí, va acompañado de una buena bichuela, una taja de aguacate, y un plátano maduro. ¿Qué tiene que ver, qué aporta el maíz en el espagueti? Lo que pasa es que, vuelvo y te repito, es la cuestión del sabor. El mismo efecto que causa la pasa, tanto en lo dulce como en lo salado, que tú tienes como un dulcito agregado a algo salado, es lo mismo que tú te encuentras con el maíz. Aparte de, el maíz tiene una textura divertida. ¿Por qué? Divertida. Porque cuando tú masticas el maíz, tú estás comiendo una pasta, ¿verdad que sí? Que es básicamente suave. El maíz viene siendo un poquitico madurito. Cuando tú no maticas, eso te da una sensación en la boca. ¿Te gusta el espagueti con maíz? Yo me lo puedo comer, sí, o sea, ¿por qué no? Pero yo me lo como más por costumbre, ¿me entiendes? Pero emocionado. Yo me lo como más por costumbre, y demás y demás, pero eso es, eso varía. ¿Ya tenemos tus segmentos ya? Eso te iba a decir yo, necesito que a Eric me le pongan el segmento. La hora de la cocina con Eric. Para consultar, para consultar cómo se hacen unos platos. Buenas. Pregunta para May Mercedes Pinal. ¿Qué es la cocina con Eric? Ay, concha, espérate que subí esto. No, yo estoy completamente de acuerdo con Eric, el hombre está derrochando ciencia por esa mente de cabellada que tiene. En mi día, sí, una pausa. Está buena. Está buena. Está buena. La cocina descabellada de Eric. Buenas. Dime. Oye, Eric, teóricamente es muy duro. Yo quisiera verlo en la práctica. Eric, te voy a tirar por Instagram para que pongamos una cafetería, a ver si tú la aplicas de verdad. Pero eso es sencillo, mi hermano. Tírame por Instagram, yo te voy a invitar a mi casa, comételo, que tú me digas que te gusta comer, y si te gusta, ponemos la cafetería. El reality show, cocinando con Eric. No, él ha dicho aquí, creo que fue el otro año. ¿Dónde fue que tú le dijiste? Y yo, no, ah, el día que fuimos para la finca, que tú dijiste, no, tú fuiste a la finca. Ah, hablamos de que íbamos a hacer una cena. Ah, dije, no, dime, vamos a hacer una cena que yo cocine. Y se puso a la disposición. Yo me puse a la disposición. De que va a cocinarnos algo. Eso va porque va. A mí me gusta cocinar. Bueno, yo me acabo de mudar, ofrezco mi casa, mi humilde hogar, para que lo estrenemos con tu sazón, el sazón de Eric. Mora de guandule ahí con una carne molida. Lo que él quiera, él puede cocinar. Lo que queramos. Pero yo lo hago. ¿Cómo fue? Tú metes malo porque tú has teorizado mucho aquí. Eugenia, rojo, mora de guandule con costillita quiero. Ay, qué rico. ¿Un qué? ¿Un qué? Mora de guandule con costillita y un aguacate al lado. Mora de guandule con costillita. Míralo ahí. Con costillita como la que yo subí el día ese. Sí, claro. Entonces, arro navideño también. Sí, yo lo sé, eso es fácil. Mira, yo quiero unas costillitas de las tuyas con unos pedacitos de yuca blanditos. qué rico. Compradas donde nosotros sabemos. Déjame, donde sabemos. Pues gracias a todos los que nos acompañaron por aquí por Ritmo 96, este programa se convirtió en la cocina de Eric. Pero ya tú sabes que hace tú un salmante de cocina aquí, porque este tigre se fue. Realmente no, pero y profundo. Una vaina, pero con conciencia. Conciencia, eso no indica a los locos. Pues nada, porque vamos por el día de hoy, señores, espérate, déjame terminar que Eric y Tefi tienen un tema. No, le estaba enseñando, le estaba haciendo una pornografía. Tú sabes los niños especiales de la clase, acuerda. ¿Qué le estaba enseñando? Me estaba enseñando las costillas. Un video de las costillas. Ese color lo coge, con la salsa que te mandé. Ya, ya podemos. Termina, termina. Terminamos en el día de hoy este programa de cocina, nos vemos el lunes por aquí por Ritmo 96. Cuídense mucho, los amamos. Bye. 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 Gracias por ver el video.